Uy, se bloqueó mi pantalla. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, legalmente va a parecer mucho el Chucky, el Chucky, el Chucky, el Chucky, el Chucky. Tengo miedo, no sé si empezar primero o segundo, bro. Eh, como va a quedar, a mí me da igual. Bueno, mira, segundo. Voy a esperar que me salga la otra carta. Bueno, si, si, esta entrada nomás se me viene nomás, eso es combo, eso es combo guini. Y el rompegola. Bueno, a ver si sale el acerto del Kevin, eso es hacerme brica en el primer turno. Ni un bicho, ni un bicho. Jue puta. ¿Tienes una perda vos, Kevin? ¿Quién está usando a Fax y otra vez que viene? Ningún bicho tengo... Eh, hijo de Edgar, le pido a Dios que me dé un bicho, si es de... cosa que, boludo. Sí, luego ahora sí. Me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿De qué te acabas de dar cuenta, Peppa? ¿Qué te acabas de dar cuenta? Sí, ¿cuándo a Oken era... ...cantar super, regalas, super, regalas, lo que era el sobre y te regalas un... ...un sobrecito, ¿verdad? Sí. 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 Una vez como a Oken te regalas el sobre. Sí. Sí, me llamo. Es concha de la lo**as ahí, que tienes en tu mano... No, 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 no. No tenía razón porque... ...no tenía razón porque... ...mando viene a la... ...que orden vas canzón. Sí, mamón. Sí, mamón. Sí, mamón. No te voy a dejar aquí. No te voy a dejar, aquí. No te voy a dejar. Yo estaré corriendo ahi, entonces no voy a terminar tu turno game No voy a dar caso a ese wey Porque él llega a sacar su... ...súper polimerización, ¿no? ...su polimerización en vez de zaparrero ese Y tú como mamá te vives No, no, es que el deck no juega a Super Polimerización porque esto me sirve, ¿no? Mi deck sí o sí tiene que decir Mecanismo Antiguo en su nombre, ¿no? Y esto me da lo que sirve ¿Sabes lo que estaría a Cachero? ¿Qué? Si cuando agregue una carta de mi mazo y tengo así como brisitos y eso me vea automáticamente el que tiene brisitos y no el... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Tengo una carta que niega los efectos de cualquier monstruo de fusión sincroneable, sí que no afecta a tu monstruo. ¿Qué? Tengo una carta que no afecta los monstruos y no se pende ni a la inmunidad. ¿Es carta mágica o trampa? Péndulo. Si es un monstruo péndulo y está como efecto de carta mágica, ¿te la apelaste? Tienen que ser un monstruo, sí, sí. Tienen que ser un monstruo, sí, sí. Ah, sí. No vale. No. Ay, vamos followers, no te pones una bola de los direal efectos. Uf, crees que ahí me dan la ecuaguita. Pero qué cartas es mierda, no me venían nada boludo. No? Si, después jugué Ik reporté con theft, y tiré a mi tío si tomo ganar una carta. Ah, hoy no es mi guía, ¿qué le vamos a hacer? Ah, ¿qué le vamos a hacer? Ah, ya lo quiero ver Hola, me riendo que viene un ratito ¿Verdad? ¿Venías vos otra vez que viene un ratito con tu mismo mazo? ¿Quieres que empieza de vuelta el duro? Sí, empieza de vuelta el duro, ahí es lo que quiero ver Así vemos si, por ejemplo, tu carta puede eliminar a mi monstruo más pito ¿Cuál carta? Eh, necesito que juegues la carta que le de este rato a mi función Creo que era tu círculo magico, ¿verdad? Sí ¿Ese es cuando yo invoco o es cuando... Tipo, vos jugando y ahí está? Creo que era eso y si yo tenía un modo de jugar en mi campo, ¿verdad? Que justo ahora no me salió Bueno, 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 esperame un rato, Kevin, te avise cuando quiero que juegues tu combo locochón, ¿sí? ¿No? ¿Querés que juega ahora o qué onda? Eh, no, 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 estoy ganando, estoy ganando Porque tengo que traerle a mi monstruo más pito Y mi monstruo más pito requiere cuatro monstruos, un mecanismo antiguo Bueno, por si acaso voy a dejar nomás esto en el círculo de cano Dale, vale No No sé, este También quiero que pongas tu piedra, tu... ¿Cómo se llama? ¿Lápida de la leyenda? La carta trampa esa Porque quiero ver si les protege de mi skill rate No Ahí, examen cuando te des tu trampa ¿Te hago pasar nomás o algo así? Sí, por decir, o sin lepoísmo que haya tomado oscura siempre preparamos tu combo No, voy a ir por un turno Bueno No Eso le tienen que haber descartado a mi mamá, voy a descartar el cartillo cada uno Aunque ahora reciña a mi mamá Ahora tengo dos mecanismos antiguos Faltan dos más y una carta de fusión No, voy a probarlo No, voy a probarlo No, voy a probarlo ¿También no te has dado su carta trampa? No Ah, bueno, vamos a pasar Ah, bueno, vamos a pasar Eh, tenés persona de invocación especial, vamos a agilizar esta mierda No, ahora no tengo, no tengo nada Bueno, avísame cuando no tengas Así que yo tengo No, voy a probarlo Me sale un monstruo maquinaria más y ya podemos hacer Por ejemplo, me salió un monstruo que justamente es el efecto de fusión Ahí tú No No, no Bien No Bien 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 Recher Sí Bien Jo Bueno, acá ya podemos hacer eso, así que vas a comerte un poquito de daño al principio por defecto, ¿sí? Vamos a activar Primera prueba, que destruirla con tu gata más, o sea, de este raro ¿Qué por algo? Pues acá me voy a activar la cara de tránsito Ah, eh, no tiene Espera, esto le protege de defectos a tu carta más oscura, ¿verdad? Sí Voy a probar un poco de skill trade Ok, yo le iba a invocar el modo oscuro ahora No, 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 pero no te vas a cancelar tus efectos del modo, los efectos del modo son lo que supuestamente va a costar, por eso te pregunto si le protege Entre escumillas tendría, vamos a probar esto ahora No, no, no puedo seleccionar tu dicho Ok Eso es descarto para que me deje romper un poquito Sí La segunda prueba Eh, que quiero hacer es Coloqué exactamente la misma carta que esta raro Ahora Eh, la prueba consiste en lo siguiente Para tu siguiente turno, ponle al monstruo que tenga más defensa En defensa Sí Y pasa el turno Oye, jugamos la prueba con el gata Quiero ver lo siguiente Viste que supuestamente tu Tu carta le defiende a tu monstruo de mis efectos de cartas, ¿verdad? Quiero ver si skill trade funciona todavía o si no funciona más No tendría sentido que no es efecto de monstruo, es efecto de cartas, ¿verdad? No, skill trade es efecto de monstruos Y si, y a la carta de Kevin le protege una carta a tu monstruo No, 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 la carta de Kevin lo que hace es Bueno, activa skill trade ya La, eh, ahora, prueba Tratamos de activar una vez de efecto de tu monstruo, Kevin A eso no voy a invocar el monstruo No me deja, solo me deja activar el círculo mágico No me deja activar los efectos de tus monstruos No, porque toma Bueno, mi monstruo, ahora sus efectos son medio inservibles Ah, entiendo Pero, por ejemplo, el de tu maga Que le da pito madera al ataque de tu monstruo No, no me deja activar Lo único que me deja activar es el círculo mágico, ¿no? Ah, entiendo En ese caso skill trade funciona igual Aunque haya cartas de pseudo protección ¿Qué hace tu carta desde fortalecer ese mecanismo? Eh, te digo, porque no estoy seguro cuál de los dos es Durante el turno que fueron invocados de modo normal o especial Tu adversario no puede seleccionar efectos de cartas O monstruos mecanismos activos que sean controles Y no pueden ser destruidos por efectos de cartas de tu adversario Tu adversario no puede activar cartas o efectos En respuesta a activación de cartas hay efectos mecanismos activos Y en tu zona de mágica y trampas puedes invocar de modo especial desde tu mano Cementerio un monstruo mecanismo antiguo Además del resto de este turno no puedes invocar monstruos de modo exacto mecanismo antiguo Ah, voy a destruir ese nomás Hasta luego Ah, pero ahora no mucho, poco, nada sirve Espera ¿Eh? ¿Qué pasó? No podía activar Ah, ¿y por qué? Ah, qué raro Fue un bug medio raro ese Porque tu carta de monstruo me brilló por un segundo Chao Me brilló y me negó ahí Hijo de puta Esa es justamente otra cosa que quería probar ahora Me ha mentido Me ha mentido Gigante es mecanismo antiguo No se ve afectado por cartas de trampa o de magia, ¿verdad? Eh, pero el rey cuesta en el campo y sale el simbolito de Ah, mira, un poco de N.A. o Papu Quiero ver si su defecto se niega o no Por eso te pedí que el monstruo más pitudo que tengas Sí, ahí está el... Bueno, ahora cambió su nombre El mago de la ilusión es el que tiene más defensa Marta Sí Le voy a atacar y vamos a ver si hace su daño perforante Eso es por un lado Por otro, eh, voy a ver si puedo atacarle a uno de tus manos oscuros Porque ese monstruo le puede atacar a todos Quiero ver si no cancela Después de este ya... Amigo, apaga tu monstruo Sí, aquí, aquí Bien, no, bro Primero, le atacamos a tu monstruo en defensa Sí, aquí tiene su daño perforación Y tengo sus otros ataques Entiendo, entonces sí, el combo es válido acá en este juego Porque la otra vez cuando jugué contra Mirko Es que el rey me negaba mis efectos Me engañó, porque tu monstruo previo cuando activé mi círculo, eso no se brilló y después la nave brilló Y yo, ¿qué onda? El bug del juego, me mintió No, y en teoría, según el juego, no deberías luego de poder atacarle Y por eso, me fue medio raro que haya brillado Porque brilló con las otras cartas tuyas que tenía Y yo decía, chasera Y si podía, si es que le podías seleccionar Le debiste haberle hecho No, y le seleccioné y no hizo nada Por eso Bueno, eso es una forma de baitear Le domina la fiesta, así que Kiko de puta Por lo menos quedó grabado esto